La operación de la Agencia Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos comenzará a funciones en 2017 y operará bajo el modelo de organismo público descentralizado, así lo informa el director del Instituto Metropolitano de Planeación, el IMEPLAN, Ricardo Gutiérrez Padilla, quien agrega que la actual forma de gestionar el confinamiento de los residuos en la metrópoli está rebasada. El modelo que tenemos hoy está rebasado y que es necesario integrar un sistema de escala metropolitana para recolectar los residuos sólidos, para captar valor y para su disposición final de todo aquello que no tenga valor en el camino. Es un estudio que simplemente viene a confirmar desde la perspectiva de una firma internacional de gran talla, que hizo también el estudio para el Valle de la Ciudad de México, que es fundamental ponernos de acuerdo, diseñar el modelo y transitar hacia una agencia metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. Para dar marcha a esta agencia metropolitana de gestión de residuos sólidos, se aprobó en el Pleno de la Junta de Coordinación Metropolitana la conformación de mesas de trabajo, donde se discutirá su fuente de financiamiento que podría ser a través de banobras o un cobro por servicio de entre 11 y 78 pesos mensuales a cada vivienda. La creación de esta agencia surge de un estudio realizado por la Embajada Británica en México, en el que se reveló que la zona metropolitana de Guadalajara genera 720.000 toneladas de basura al año, de las que el 60% podrían ser aprovechables o generar una planta de conversión de estos residuos en energía. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.